Bueno, muy buenos días con todos ustedes. Siempre es muy grato estar presente en este tipo de eventos. Como ya me presentó mi compañera Pilar, mi nombre es Mónica Loaiza. Soy especialista en inteligencia de mercados dentro de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de la Dirección de Exportaciones de Promperú. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las oportunidades comerciales que se tiene dentro del mercado francés y del mercado suizo para los insumos naturales, ingredientes naturales, sobre todo aquellos productos que son nativos de nuestro país. El día de hoy vamos a tratar, voy a presentarles un poco, esta es la agenda del día. Comenzaré un poco hablándoles acerca de la información general de ambos mercados, cosas que tal vez muchos de nosotros ya conocemos. Luego pasaré a comentarles un poco sobre el intercambio comercial entre Perú y cada uno de estos países y desagregarlo un poco tal vez entre balanza comercial, exportaciones sectoriales, exportaciones por productos, lo que más nos interese, para luego pasar a lo que son, a hablarles un poco de las oportunidades comerciales dentro de cada uno de los mercados. Para este caso he escogido la industria cosmética en el mercado francés, debido a los análisis e investigaciones que se han realizado, pues es un mercado que tiene más potencial para este tipo de productos y los de alimentos funcionales para el mercado suizo. Para luego pasar a la ronda de conclusiones, recomendaciones y a la rueda de preguntas en caso las hubiera. Bueno, comenzamos con la información general de los mercados. Como ustedes pueden ver en el mapa, Suiza y Francia se encuentran dentro del continente europeo. Si bien es cierto, Suiza no pertenece a la Comunidad Europea, la Unión Europea, está muy ligada a estos países, dado que, bueno, entre sus principales socios comerciales está Francia y Alemania, por ende, durante los años de crisis que se ha estado viviendo en los últimos años en este continente, se ha visto un poco afectada, ¿no? Por eso es que también ha caído un poco, tal vez, nuestros envíos o el comercio internacional entre estos países. Sin embargo, es un país muy próspero, a pesar de ser muy pequeño, como ustedes pueden ver en tamaño territorial, comparado con Francia, con Alemania o con España, es un país muy próspero, cuya calidad de vida de los pobladores es muy alta, es una de las más altas los ingresos per cápita. El ingreso per cápita es en promedio 45 mil dólares al año, ¿no? Que les permite, pues, tener una comodidad muy amplia entre sus hogares y su nivel de vida, ¿no? Por eso es que también es un país con mucho potencial para este tipo de productos. En el caso de Francia, pues, vemos que es, lo han visto, es un gran país, tiene una población de casi ocho veces más que Suiza, ¿no? Es la quinta economía mundial, la segunda a nivel europeo, después de Alemania, y que, bueno, en los últimos años ha estado pasando por problemas de recesión, ¿no? Todos conocemos los problemas, todavía hay algunos problemas económicos que tienen que afrontar, como el desempleo, tal vez un alto nivel de inflación, pero está superándolos poco a poco, ¿no? Y, como ven, el ingreso per cápita anual también es superior a los 40 mil dólares, que no es nada despreciable, y que, por ende, es un mercado que ofrece también muchas oportunidades para nuestros productos. Pasando a hablarles un poco del intercambio comercial con el Perú, la parte superior de la lámina pueden ver el gráfico correspondiente a Suiza, el intercambio con Suiza. Vemos que Suiza, pues, está considerado, mejor dicho, es el tercer mercado de destino del total de nuestras exportaciones, pero hay que fijarse que, si bien es cierto, es un mercado importante para nuestro país, es un mercado al que nosotros exportamos básicamente minerales, principalmente oro. Entonces, es por esto que el comercio, pues, llega a casi, el año pasado ha llegado casi a 3 mil millones de dólares, ¿no? Casi un 99% de las exportaciones han sido básicamente de oro. Vemos, también, podemos sacar de este gráfico, pues, que en los últimos años, debido precisamente a que el precio del oro ha caído en el mercado mundial, el nivel de exportaciones también ha caído, ¿no?, en cuanto a cifras. Si pasamos al gráfico de abajo, que corresponde al intercambio con Francia, vemos que tenemos, al contrario de Suiza, una avalancia deficitaria. Básicamente, el nivel de importaciones es un tanto superior al nivel de exportaciones, pero acá sí tenemos un nivel un tanto más representativo de las exportaciones no tradicionales, que son las que a nosotros nos interesan, ¿no? Las que nosotros como empresarios, como organismos de promoción, como Estado, nos interesa más promocionar y promover fuera del país, ya que los productos tradicionales, como el café, los minerales, los combustibles, se manejan solos por el precio internacional de las bolsas, ¿no? Es completamente distinto. Si ahondamos un poco más en el tema ya, viendo las exportaciones tradicionales, no tradicionales, perdón, podemos, simple vista, comparar que Francia, pues, es un mercado mucho más grande en cuanto a productos no tradicionales respecto a Suiza. Vemos que en el caso de Francia, nuestros productos agropecuarios y pesqueros son los que tienen mayor oportunidad y los que son más reconocidos ya dentro de este mercado. Si uno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar o quiere viajar a Francia, cuando vaya a un supermercado, poder encontrar muchos de estos productos, nuestros productos dentro de los establecimientos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y sí, la palta, los espárragos, las conchas de abanico, los angostinos son productos que están muy bien establecidos y que no requieren de mayor promoción dentro del mercado porque son muy bien reconocidos dentro, entre los compradores y dentro de los consumidores finales. En el caso de Suiza, vemos que 10 millones es casi nada, ¿no? Es muy pequeño, principalmente somos un tanto desconocidos ahí en ese mercado, básicamente por el… nos conocen más por los minerales, pero hay productos como los espárragos que están también muy bien posicionados, bueno, los espárragos son productos que están posicionados casi a nivel mundial, los espárragos peruanos, ¿no? Nuestros espárragos están muy bien posicionados a nivel mundial, entonces gozan de cierta fama ya. Ahora, también podemos ver que se exporta hilados y tejidos de lena de alpaca, de lena de alpaca sobre todo, pero si bien es cierto que estos son productos ya manufacturados, un hilado, un tejido, es algo manufacturado, todavía no llegamos a exportar grandes cantidades de prendas de vestir, productos más elaborados, ¿no? Con más diseño, que bueno, eso ya sería… formaría parte de otro tema, de otra exposición de alguna especialista en este rubro. Ahondando aún más en el tema que es lo que nos interesa el día de hoy, de insumos naturales, he querido colocar esta lámina sobre exportaciones de biocomercio. Dentro de PROMPERÚ, nosotros manejamos un sector, al que llamamos precisamente biocomercio, en el que se tienen en cuenta productos, me parece que son 35, 40 productos que nosotros consideramos autóctonos del Perú, ¿no? Está la quinoa, el sachainche, la cochinilla, el camucamu, la lúcuma, la chirimoya, pero que tienen, digamos, deben de cumplir con ciertos criterios, ciertos principios de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, para ser tomados en cuenta dentro de esta lista, ¿no? ¿Y por qué los he colocado acá? Porque estos son los productos que básicamente se utilizan en el mercado exterior para elaborar los productos finales, de los cuales estamos hablando el día de hoy, ¿no? Las industrias cosméticas, o los fármacos, hay muchas plantas vincinales que nosotros tenemos, o los alimentos funcionales. Sí, como ven, en el caso de Francia, el producto estrella el año pasado ha sido la quinoa, ¿no? No en vano, el 2013 ha sido el año internacional de la quinoa, y si bien es cierto que Francia tiene como principal proveedor a Bolivia, nuestras exportaciones hacia ese mercado, y en general hacia toda Europa y todo el mundo, se han incrementado en más de un 100%, lo cual ha sido favorable, bueno, favorable para los exportadores, pero un poco desagradable para nosotros los consumidores nacionales, que en muchos casos ya no hemos podido ni siquiera encontrarlo en los supermercados, o lo encontramos a un precio muy elevado, ¿no? En el caso de Suiza, hay tres productos principalmente que están siendo exportados, ¿no? El monto es mucho menor comparado con el de Francia, pero está ganando terreno un poco a la tara, que se usa mucho para la industria alimentaria, perdón. La maca, que está ganando también mucha fama, ya no solo en Asia, sino también ya en Europa y en Norteamérica, como gran generador de energías, ¿no? Fortificante, vitalizador, de mente y cuerpo, entonces ya está haciéndose más conocido en ese campo. Ya para terminar esta parte de información, intercambio comercial con el Perú, hay que enmarcarnos un poco en los tratados de libre comercio que mantenemos con los bloques económicos a los cuales pertenecen cada una de estas economías, ¿no? Francia pertenece a la Unión Europea, con este bloque económico nosotros tenemos un tratado de libre comercio ya vigente desde marzo del año pasado, ya estamos a puertas de cumplir un año, ¿no? Con el cual se ha ganado un acceso preferencial al 100% de productos manufacturados, ¿no? Elaborados en general y un 99% de las líneas de productos agrícolas, ¿no? Tienen también preferencias arancelarias, ¿no? Pueden ser acceso libre, o sea, del 0%, o que tienen cronogramas, ¿no? De 5 a 10 años, a 15 años, pero que en ese tiempo nosotros también podremos gozar de un acceso libre, luego va a ser cronograma. En el caso del TLC con el EFTA, en el cual pertenece Suiza, ¿no? Son cuatro economías. Suiza es la economía más grande de este pequeño bloque. Entró en vigencia en el 2011, tal vez muchos de ustedes no tenían en cuenta este dato, ¿no? Ni siquiera conocían que Suiza pertenecía, tal vez se conocían que Suiza pertenecía a este bloque económico, pero son economías muy prósperas, ¿no? En este bloque se encuentra Noruega, se encuentra Islang, se encuentra Liechtenstein. Son cuatro países pequeños, pero con un nivel de calidad de vida muy similar al de Suiza. Y con este acuerdo comercial también, pues, se han obtenido preferencias para el 100% de nuestros productos con valor agregado, manufacturados, y hay un acuerdo sobre agricultura con Suiza en el que también se han negociado, pues, cuotas, cronogramas, aranceles libres, ¿no? Para el ingreso de nuestros productos. Sin embargo, y como lo puse ahí en rojo, hay que tener en cuenta que si bien estos acuerdos nos están brindando una ventaja competitiva frente a otros países que pueden tener productos muy similares a los nuestros, ¿no? China con las espárragos, Chile con las paltas o con las uvas, lo mismo con México. Hay que tener muy en cuenta las restricciones para arancelarias dentro de cada uno de los mercados, ¿no? En este caso yo he querido poner el Nobel Food porque es algo que nos afecta más en el caso de insumos naturales, pero también hay que tener en cuenta las normas de etiquetado, las normas de empaque, las normas de seguridad e inocuidad en cada uno de los mercados porque suele variar. ¿Sí? Básicamente eso en esa parte. Para hablar un poco de las oportunidades comerciales, como lo comenté al inicio de la exposición, he dividido el sector cosmético para el mercado francés y el sector, la industria de alimentos funcionales para el mercado suizo. Comenzamos con la industria cosmética natural, y de cuidado personal en el mercado francés, ¿no? Esta industria, en general, a nivel mundial, ha generado en 2012 más de 20.000 millones de euros, ¿no? Que representa un 12% del mercado total de cosméticos, ¿no? Que no es nada despreciable, al contrario, se muestra muy interesante, sobre todo para nosotros, y que se espera que en los próximos años, dada la tendencia global, siga creciendo, ¿no? Dada el alza a la demanda de los productos que tengan insumos naturales, que contengan productos orgánicos, se espera una alza en la demanda de estos productos y en la venta de estos productos. En el caso del mercado francés, el mercado francés es el segundo mercado más importante en cuanto a cosmética natural, seguido, antecedido por Alemania también, ¿sí? Como ven en la diapositiva, he puesto que en el 2012 representó 455 millones de euros. Se espera que para el 2019 esta cifra se casi duplique, ¿no? Lo que se espera, como les he comentado, un crecimiento sostenido y continuo de este sector. Importante recalcarles también que, bueno, lo he puesto ahí porque creo que es importante mencionarles, que no necesariamente el hecho de que hayan grandes empresas como Vueleda, como L'Oreal, que estén incursionando en este tipo de productos, ellos no van a ir a negociar directamente con un pequeño empresario. Muchas veces ellos lo que hacen es tener una central de compras o pedirle a un gran distribuidor, a un gran importador dentro del mercado que haga ese trámite por ellos porque muchas veces simplemente no lo hacen y se prefieren evitar tanto proceso. ¿Ok? Que tener mucho en cuenta eso al momento de ir a una feria, al momento de hacer una rueda de negocios, a veces más que ir directamente a la gran empresa es buscar a los importadores o a los distribuidores dentro del mercado. En cuanto a los canales de distribución y comercialización dentro de Francia, bueno, principalmente estos productos se venden a través de las tiendas especializadas. No sé si muchos acá conocen, en el Occitán, creo que hay una tienda en Larcomar, me parece, no sé si hay, creo que también es en el aeropuerto. Son ese tipo de tiendas las que se llevan casi el 50% del valor de ventas en el mercado francés, seguidas por las farmacias y parafarmacias, que también tienen un porcentaje considerable de ventas. Las parafarmacias, para quienes no lo conocen mucho, vienen a ser tipo boticas, que también distribuyen comidas o en este caso cosméticos, productos, otro tipo de productos que no se centran simplemente en medicamentos. Hay que tener en cuenta también que los supermercados y las tiendas especializadas tipo Lafayette o tipo Printon en Francia no se quieren quedar atrás, evidentemente, entonces están implementando estantes o pequeñas tiendas, pequeños espacios dentro de estos establecimientos para poder promocionar y vender este tipo de productos. Básicamente, las tiendas por departamento trabajan en parte con algunos productos de marca, pero los supermercados lo hacen más con su propia línea, lo que se llama marca blanca, o con pequeños productos no tan conocidos dentro del mercado. Tampoco hay que restar la importancia al comercio en línea porque principalmente brinda la facilidad al consumidor final de no movilizarse. Muchas veces creemos que si bien es cierto es importante la sensación de sentir y de probar los productos en uno mismo, a veces la web nos da mucha más información. Uno ingresa a foros, puede comparar precios, diferenciar productos entre página web y página web que muchas veces ahorra tiempo a los consumidores finales y es por eso que también es un canal que está tomando cada vez más fuerza. Por otro lado, también los concept stores o los spas que acá nosotros tenemos muchos, que en Francia también tienen demasiados, diría yo, en cada región y estos producen muchas veces sus propios productos y la ventaja que tienen además es que el consumidor final puede comprar los productos una vez que ya los ha probado, no se ha pasado por un tratamiento de spa, por unos masajes y le ha gustado, entonces va y compra el producto que ya ha sido testeado en su cuerpo, en su persona. Por último, no dejar de mencionarles, como ya creo, me parece que lo mencioné hace un rato, las grandes marcas tipo L'Oreal, tipo Hankel, Baderhof, están empezando también a incursionar un poco, no están dejando de lado el comercio de sus productos utilizando químicos, porque si no se irían a la pérdida, evidentemente, pero están empezando a incursionar, sacando unas cuantas líneas de productos naturales o una mezcla entre químico y natural o orgánico para empezar a ganar poco a poco este segmento de mercado y tratar de posicionarse ahí. En cuanto a las características del consumidor francés, bueno, en general, todo consumidor europeo es maduro, es exigente y está muy bien informado. Ellos, antes de realizar una compra, siempre averiguan muy bien lo que van a realizar, saben lo que quieren, comparan, comparan precios, comparan calidad, comparan material, comparan N cosas y una vez que tienen decidido lo que quieren, van y lo compran. ¿No? La otra tendencia muy importante es el incremento de consumo de productos con certificación orgánica o Fairtrade, por eso es que las he colocado ahí, la certificación, una de las más importantes es la certificación europea, está la certificación de comercio justo que es la Fairtrade y las otras tres que ven ahí son las certificaciones más utilizadas en lo que es cosmética natural y orgánica en Francia, ¿no? Que los da Cosme Bio y el otro es Natural. También he querido colocar lo del aumento de consumos de alimentos exóticos y saludables porque es algo favorable para nosotros, porque nuestros productos, los nativos, digamos, no son tan conocidos, pero sin embargo, el consumidor francés está dispuesto a probar este nuevo tipo de productos, no tiene tanto miedo de probar y de degustar y de intentar de arriesgarse con nuevos productos que tal vez puedan brindarle mejores resultados. Entonces, eso es favorable, en cuanto a alimentos, ellos también están dispuestos a probarlo en su cuerpo, en el externo. Y en cuanto a los factores que toman en cuenta los franceses al comprar este tipo de productos, como ustedes pueden ver, son seis factores que están muy ligados los unos a los otros, ¿no? La fórmula, la composición, la eficacia del producto, si es que en realidad me va a borrar las arrugas, si es que en realidad me va a borrar las manchas, si mi piel es tolerante o no, si no me va a sacar ronchas, si no me va a poner la piel roja, piel de naranja, qué sé yo, la seguridad, el nivel de conservación, qué tan tóxico es, ahí entra mucho lo que es natural, cuánto de porcentaje de productos naturales se está usando dentro del insumo final, el etiquetado, cuánta información contiene sobre los productos que se están, los componentes del producto y por último el placer, es decir, qué tipo de aroma es el que quiero, los franceses si van mucho los aromas en ese aspecto, si quiero sentirme que estuviera en el Caribe pues compro algo que huele a coco, si quiero sentirme, no sé, que estoy en la playa voy y busco un aroma que me transporte digamos a ese ambiente y no menos importante pues es el precio, si bien es cierto los franceses están dispuestos a pagar un poco más y tienen conocimiento de que este tipo de productos con estas certificaciones y que son naturales tienen un costo mayor ahí va la comparación, tampoco están dispuestos a gastar digamos pueden gastar un 20, 30% más pero ya no extralimitarse en ese aspecto, para terminar con el mercado francés he querido colocarles unas fotos de algunos productos finales en los cuales se han utilizado nuestros insumos, insumos que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro país, tienen el aceite esencial de Sacha Inchi que se usa para espadas, para baños, tiene una crema para el cabello como es la esencia de maracuyá, tiene una loción después de afeitarse con maca que es el segmento exclusivo es para hombres tiene una crema anticelulitis con quinoa y té verde por las propiedades que tiene aparentemente la quinoa para adelgazar tiene un desodorante con aceite de copaiba que se cultiva mucho en la selva peruana y una crema con esencia de palta como ven algunos son productos autóctonos nativos del Perú otros como la palta el maracuyá también nos encontramos mucho acá y que pueden ser utilizados realmente dentro de esta industria si es que nosotros también nos ponemos un poco a las pilas y podemos dar un plus a las empresas e invertir un poco más en investigación y desarrollo y decirle bueno el maracuyá es bueno para el cabello no sé para qué pero es bueno para el cabello está comprobado tal vez que la quinoa ayuda a adelgazar bueno pues entonces hay que empezar a investigar por qué cuál es el componente de la quinoa que nos ayuda a adelgazar ese tipo de cosas si uno va con ese tipo de argumentos al vendedor final al comprador final perdón puede ganar ya es un punto más a nuestro favor no pasando ya a los elementos funcionales dentro del mercado suizo en general suiza es un mercado como ustedes han visto pequeño pero con mucho potencial y que tiene una industria de alimentos en general no solamente alimentos funcionales muy grande precisamente porque muchas de las multinacionales se encuentran allá no tienen su casa su casa matriz ahí está por ejemplo Nestlé no Abonutrition que también están empezando a desarrollar este tipo de productos funcionales la legislación suiza define el alimento funcional como ustedes lo ven ahí no es aquel alimento que brinda un beneficio específico adicional que va más allá de los beneficios nutricionales de sus componentes es decir si tengo un yogur que bueno tiene frutas bueno mixtelambre es bueno la leche es buena para mí no sé qué sé yo es un buen alimento la fruta la leche todo pero aparte este yogur tiene probiótico que me va a ayudar a digerir la comida todo el día y encima me ayuda a bajar de peso eso es un alimento funcional ahora la complicación con este tipo de productos es que requiere de una autorización del Ministerio de Salud suizo y de la Agencia del Consumidor suizo porque necesita ser comprobado científicamente con algún tipo de investigación que en realidad este producto va a cumplir con lo que está prometiendo en su etiqueta si dice que tiene omega 3 bueno a ver compruébamelo para que es bueno si dice que es bueno para el colesterol bueno compruébamelo si es bueno para el alzheimer compruébamelo todo eso por eso es que es muy importante la participación de las grandes empresas como Nestlé ellos están invirtiendo mucho en eso son sobre todo ellos los que están invirtiendo en este tipo de investigación para poder sacar este tipo de productos al mercado también es cierto que no hay una marca distintiva un sello distintivo una certificación distintiva que me diga este es un producto funcional como les digo se basa mucho en el conocimiento del consumidor final de los compradores que me lo dijo el amigo el primo el vecino el tío el hermano o lo que uno puede investigar ya en internet lo que ve en la televisión lo que escucha en la radio ahí entra mucho lo que es el marketing interrelacional en ese aspecto pero si se puede como les repito se puede trabajar se puede presentar una matequilla con cero grasa trans se lo puede colocar siempre y cuando se tenga la autorización dentro del mercado hay cinco categorías es decir el alimento funcional de por sí se divide en el mercado suizo lo pueden dividir en cinco categorías están los alimentos para los lactantes que son estas leches que salen acá con hierro con DHA que ayudan al desarrollo cerebral etcétera los alimentos dietéticos para fines médicos básicamente un combinado entre cápsulas medicinas los alimentos para deportistas esos que te dan más hierro que te ayudan a producir más energía etcétera los alimentos para diabéticos la stevia que tiene bajo azúcar que se yo o los complementos alimenticios en general que me va a ayudar a proporcionar más hierro a mi sangre no sé en el caso de tendencias del consumo al igual que el consumidor francés el consumidor suizo también está muy bien informado muy maduro saben lo que va a gastar se informa muy bien en cuanto a los productos que va a comprar no va a comprar solo por comprar ok y esto ha generado precisamente porque tiene una condición de vida muy buena que lleven un estilo de vida muy saludable no se preocupan mucho por por cómo se ven y por cómo viven no desean pasar por muchas enfermedades es por eso que este tipo de alimentos también están con creciente demanda en el mercado ¿por qué he puesto la parte del creciente consumo de alimentos ecológicos? porque si bien el alimento funcional no necesariamente es un alimento orgánico o un alimento que lleve un sello bio o ecológico muchas veces si bien están bien informados pero muchas veces los confunden confunden y creen que el tener este sello les brinda un agregado más y aparte a nosotros nos serviría mucho porque sería un plus como punto de venta en el caso al igual que en Francia también hay un creciente interés por los sellos de comercio justo sostenibilidad responsable que se le esté pagando bien al productor final al productor inicial al recolector que también nos va a ayudar en el en la parte superior de la diapositiva ustedes pueden ver un sello que se llama el AJA o el AJA ¿no? que viene a ser un sello especial para productos antialérgicos que vendría a ser como un nicho dentro de los productos funcionales de los alimentos funcionales ¿no? acá podemos clasificar pues los productos sin gluten los productos sin lactosa sin azúcar etcétera ¿no? dado que hay un cuarto de la población suiza que tiene o sufre de alguna de estas intolerancias o alguna de estas alergias ¿no? no es despreciable entonces este sello está presente en aquellos productos que puedan comprobar ¿no? que son para ellos no solamente se limitan a los productos alimenticios sino también va para los productos manufacturados ¿no? hay si hay alguna persona que es alérgica a alguna fibra sintética pues también estos productos pueden llevar este sello y ya para terminar esta parte bueno hay dos perfiles potenciales ¿no? y es más hasta creo que habría tres los que buscan compensar una alimentación un poco saludable ¿no? los que siempre comen grasa porque siempre hay en todo el mundo ¿no? que saben que no comen bien que durante el día están comiendo cualquier cosa bueno lo compensan con alguna vitamina con algún alimento en la noche con algo que pueda balancear o equilibrar un poco su organismo y aquellas personas que si están preocupadas ¿no? realmente por su salud que ven a futuro se proyectan a futuro y quieren vivir pues no 70 años sino 80, 90 años y que quieren prevenir desde ya alguna enfermedad sí, sí quieren vivir mucho tiempo allá al igual que en el mercado francés les estoy presentando algunos productos desarrollados ya con finales que van al consumidor final no con algunos de nuestros productos que nosotros consideramos pues este de biocomercio no tienen el aguamanto que es muy conocido en Europa en Europa del norte sobre todo por sus propiedades por sus vitaminas ¿no? la vitamina A la B12 la B1 el fósforo que contiene entonces saben que es saludable para el cuerpo y lo consumen lo combinan con un chocolate un tanto amargo porque para ellos el chocolate amargo es mejor que el chocolate dulce tienen harina de maca también que lo combinan con leche con sus bebidas en sopas precisamente por el lado de energizante vigorizante mental tienen también pues productos elaborados con harina de quinoa con harina de kiwicha con harina de cañigo incluso ¿no? que son los snacks ya que son serían más que todo para equilibrar aquellos nutrientes que tal vez durante el día no se consumen y tienen ahí unas cápsulas de superfrutas que son siete superfrutas que encontré dentro de una página web entre las cuales se encuentra pues el camu camu ¿no? por sus propiedades de vitamina C que también brinda mucha energía bueno para terminar esta parte simplemente recomendarles y como siempre lo hago en todas mis exposiciones es indicarles que inviertan inviertan pero vean la inversión veanlo como inversión propiamente porque muchos empresarios muchos emprendedores ven la inversión como un gasto entonces no no sean de esa clase de personas en realidad invertir en investigación invertir en en visitar un mercado prospectar un mercado en realizar un estudio es muy importante para ustedes porque los va a enriquecer van a poder conocer el mercado en sí van a poder tener si realizan una inversión en investigación van a poder tener una perfecta carta de presentación ante cualquier comprador internacional que les va a facilitar pues las puertas hacia dicho mercado como les dije también si bien es cierto tenemos los acuerdos comerciales con estos mercados es importante no dejar de lado los otros requisitos de ley que se tienen que se deben tener en cuenta para poder ingresar al mercado muchos exportadores piensan que ya con el arancel cero puede ingresar a los mercados sin ningún problema y no es así se tira se dan con la con la cara la puerta y tienen que fijarse mucho en eso simplemente eso para terminar y ya solo para despedirme y para pasar a la rueda de preguntas donde pueden encontrar información sobre estos mercados dentro de nuestros portales web está el portal del ministerio de comercio exterior y turismo el portal de acuerdos comerciales donde podrán ver en la parte izquierda de la pantalla los acuerdos que están en vigencia los que están por entrar en vigencia y los que están en negociación como podrán ver ahí está el EFTA y la Unión Europea ustedes simplemente dan clic en esa bandera y van a poder pues tener acceso a textos del acuerdo tal vez a algunos estudios informes de comercio bilateral que es muy interesante para ustedes y supongo que casi todos o todos para poder estar acá conocen nuestro portal del CISEX nuestro sistema integrado de información de comercio exterior donde si bien es cierto pueden tener acceso a este tipo de eventos hay otro tipo de información si ustedes ingresan hay un portal en esta parte de acá de inteligencia de mercados pueden encontrar información más especializada por mercado e incluso por línea de producto nosotros en la subdirección desarrollamos estudios especializados por sector en algunos casos a veces hay por productos guías de mercado que les van a brindar más luces sobre un mercado tal vez en el cual ustedes estén interesados en enviar sus productos encuentran esta revista que está acá en el banner la revista Exportando PE que contiene artículos muy interesantes y nuestros boletines semanales también que tal vez en los cuales ustedes están suscritos con esto quiero acabar muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta al respecto yo quisiera hacer buenas tardes yo quisiera hacer una pregunta con respecto a las exportaciones e importaciones con respecto a las exportaciones los productos de acá natural como usted dice salen mayormente en productos en bruto materia prima o ya salen envasados tanto a Francia como a Suiza y que productos y que otros